Puerto Rico tiene respuestas y están en su gente con esto en mente y con el propósito de facilitar los procesos de diálogo, acuerdos, colaboraciones y alianzas entre todos los sectores del país. La Fundación Agenda Ciudadana desarrolló la campaña Puerto Rico tiene respuestas. En lo sucesivo trabajaremos para dar a conocer y fomentar precisamente esas propuestas ciudadanas. Para ello se creó una alianza de medios comprometidos con el bienestar de Puerto Rico. Y para ofrecernos más detalles sobre quiénes conforman esta alianza y cuál es su importancia, se encuentra con nosotros la licenciada Margarita Millán, vicepresidente y gerente general de Sistema TV y miembro de esta alianza de medios. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mandely Ramón. Esta alianza ya estaba detrás de lo que es Agenda Ciudadana. Eso es correcto. Esta alianza ya existe. Estuvo muy activa en el primer gran proyecto que fue el plan de escenar de educación. Y ahora estamos de nuevo activándonos para llevar una campaña que se llama Puerto Rico tiene respuestas y está en su gente. Y es para hacer de manera divulgada y de manera sencilla las propuestas que se han recogido a través de todos los innúmeros de foros, de mesas de trabajo, para cada uno de los problemas o de las situaciones o de los pilares que van a conformar este plan de país. Así que vamos a estar lanzando una campaña a través de prensa, televisión, radio, medios digitales, ahora también los medios regionales que antes no se habían unido, para participar y dar a conocer que Puerto Rico tiene respuestas en una campaña que debe ser inspiradora y esperanzadora. O sea, la realidad es que los ciudadanos nos tenemos que apoderar. Y hay momentos de retos, pero también hay soluciones y hay alternativas. Y desde el 2011 Agenda Ciudadana viene trabajando esto con distintos sectores, ¿verdad? Hay reuniones, mesas de trabajo y han avanzado bastante en esas propuestas. Han avanzado, de hecho ya se presentó en junio, se presentó el plan de país. Así que ahora es cuestión de darlo a conocer y saber que nosotros pues tenemos las respuestas aquí, ¿verdad? Que tenemos que mirar hacia adelante y que tenemos que activarnos todos y apoderarse a la ciudadanía. Y esta alianza se compromete en difundir cada uno de esos trabajos, todos los resultados de los diálogos. Eso es así. Que se dan entre los distintos sectores. De hecho la alianza pues cada medio, ¿verdad? Lo hará en su forma particular y en sus foros particulares, pero vamos a hacer unos mensajes sencillos y que tengan una unidad. Y estamos, bueno, pues vamos a seleccionar, cada medio va a seleccionar portavoces, ¿verdad? Que nos sirvan de comunicadores de nuestro... Para dar a conocer esas iniciativas. Para dar a conocer esas iniciativas. Entonces vamos a estar difundiendo todos esos procesos que van a continuar, porque Agenda Ciudadana es una organización bien activa. Bien activa, sí. Está todo el tiempo trabajando en buscar las mejores soluciones para el país. Sí, aquí nosotros a través del segmento que hemos tenido semanalmente, ¿verdad? Pues entonces en vez de ser sencillamente Agenda Ciudadana vamos a estar presentando las propuestas. Y bueno, pues así se llama. Puerto Rico tiene respuestas, perdón, las respuestas que son propuestas en realidad. Propuestas alternativas para las situaciones que enfrentamos como puertorriqueños, ¿verdad? Correctamente. Y además también vamos a estar facilitando la producción de los mensajes, ayudando en el diseño de la campaña. Así que exhortamos a todos los medios a que se unan. Ya estaremos próximamente, ahora durante este mes, anunciando oficialmente la campaña. Así que hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes y los invito a que sean portavoces de Sistema TV. Así que ya estaremos pendientes. Pasamos con Ramón Enrique.